Tenemos que saber de que tenemos que mirar hacia adelante Nos dolió haber quedado fuera en la copa Me parece que podríamos haber pasado tranquilamente Y bueno, nada, hoy sabemos que estamos en deuda con la gente por el torneo Por varias cosas y más que nada uno le quiere dar la alegría a la gente ganando los domingos Bianchi manifestó que están en deuda, ¿cómo se paga esa deuda? Sí, haciendo bien las cosas, redoblando esfuerzos Pensando en que Boca no merece estar en la situación en la que está en el torneo Ahí abajo no nos gusta a nadie Pero bueno, tenemos que estar tranquilos, mirar hacia adelante Y con el apoyo de toda nuestra gente, nuestros hinchas, seguramente lo vamos a lograr Matías, en lo personal, en estos últimos partidos se vio el Caruso de hace tiempo ¿No jugabas? ¿Has levantado sensiblemente tú, Miguel? Hablo de lo colectivo, no me gusta hablar de lo individual Mientras las cosas salgan en lo colectivo, mucho mejor Y repito, a ninguno nos gusta estar en el campeonato, en la situación en la que estamos Nos hacemos cargo Y tenemos bien en claro que tenemos que estos tres partidos Tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posibles Tenemos un partido importante de Copa Argentina también para seguir adelante Así que bueno, esperanzado con poder volver a ganar el próximo domingo con razón ¿Te llama la atención la cantidad de pulsados de Copa 4 en 4 partidos? No, bueno, nada, se dieron ¿Qué va a ser? Situaciones en las que se dan Y no podemos estar todo el tiempo hablando de los árbitros ¿Cómo viste la expulsión? No la vi, no la vi No, 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 no la vi Pero bueno, nada Otra vez con un jugador menos Y obvio que no le gusta a nadie ¿Te sorprende que le expulsen tanto jugadores a Boca? Hoy no puedo hablar de la expulsión de ahora Sí, quizá me llamó la atención la expulsión de Guille en la Copa Que no hizo nada Y situaciones que bueno, está, listo Ahora hay que tratar de mirar hacia adentro más que nada Y preguntarnos por qué estamos ahí abajo Al margen de los fallos arbitrales Lo que sí se vio hoy claramente es que el árbitro, Fernando Magli No lo protegió a San Chimillo que despegaron permanentemente Bueno, yo no vi, a ver Yo le protesté por una situación en la cual creo que le metí en un codazo Está claro Lo veo de atrás, pero lo veo Después yo no veo lo de la expulsión del gordo No la veo Lamentablemente nosotros nos quedamos afuera Hoy me parece que el gordo la rompió Y nos quedamos afuera con uno de nuestros mejores jugadores Pero bueno, ya está ¿Pero Martí, o sentís que no se mire con la misma bala? No, 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 no hablo de los árbitros Díganlo ustedes Porque después ya quedamos expuestos nosotros a un montón de cosas y comentarios Así que, nada, nosotros nos hacemos cargo de que estamos en el fondo de la tabla Y queremos seguir sacarlo adelante Porque no nos merecemos principalmente Boca y su gente ¿Qué te dijo Magli cuando le pretendiste por el codazo del juguero? No, le pregunté, le dije al cuarto árbitro Que él le tiene que informar Porque si no lo ve el árbitro y lo ve el cuarto árbitro que lo informe Aparte porque lo ha visto Sí, después la tele se ve, me parece que está muy bien ¡Gracias!